La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al salir de la sinagoga los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron Él los juró a todos mandándoles que no lo descubrieran Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado en quien me complazco Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará Hasta llevar el derecho a la victoria en su nombre esperarán las naciones Palabra del Señor, gloria a ti, Señor La primera lectura es una lectura compleja No tanto de entender, sino de explicar Haciéndola que realmente sea lo que dice el texto Es el profeta Miqueas que ve lo que hoy llamaríamos la corrupción La corrupción de los poderosos ¿Qué entiende por poderosos? Entiende los que tienen el control Desde funcionarios, lo que hoy diríamos funcionarios y políticos Dice, estos que traman el crimen, que planean pérfidas acciones en sus camas ¿Cuáles son estas acciones? Entre otras nos explica hoy Tienen poder, así que desean campos y los roban Casas y se apoderan de ellas Oprimen al cabeza de familia y a los suyos Explotan al ciudadano y sus bienes Son, es la corrupción de aquellos que controlan a los demás Y no hace falta que sean grandes controles A veces el simple funcionario que con un sí y un no puede hacer una cosa u otra O aquellos políticos que por sus intereses Pues dictaminan a favor de unos u otros O de un plan urbanístico u otro O cualquier otra cosa Aquellos que dicen Bueno, con que todo el mundo roba yo no seré menos Con que todo el mundo se aprovecha yo no seré menos Y no es verdad que todo el mundo se aproveche Es la pura excusa que algunos ponen Y todo eso contra el pueblo Contra la gente Todo eso aparentemente por el bien del pueblo Pero sin el pueblo Y realmente oprimiendo a la gente Haciéndose pasar por buenos Esa mentalidad del profeta Mikeas Que ataca fortísimamente a los que tienen el poder Decimos en mayor o menor grado Y entonces explica que es lo que hará Dios con ellos Y dice eso que puede contar Puede parecer que no tenga importancia No tendrás quien te eche a suertes Un lote en la asamblea del Señor En mentalidad profética está diciendo Tú no te salvas Tú que haces esto y piensas así El lote en el Señor es aquello que dice Jesús en el Evangelio tantas veces He venido para Perdón, me voy a preparar una morada para vosotros Esta morada, este lugar nuestro en el cielo Los que obran así No tendrán lote en esta asamblea del Señor No tendrán demora con el Altísimo Y la fuente del mal por desgracia Y ya en tiempos de Mikeas Pero también en nuestros tiempos Son aquellos que pasan por buena gente Aquellos que pasan por ser gente que se preocupa por el pueblo Gente que en teoría es la que vigila y la que hace Y después te das cuenta de que solo vigilan por sus propios intereses No digo que todos sean así, ni muchísimo menos Pero estos son los que hacen tanto y tanto daño al pueblo Y aparecen muchas veces como héroes Donde les pondrán después los monumentos en las plazas Donde se les dedicarán calles y plazas Y dices Y no lo ven, claro que lo ven Pero son muchos los que están metidos En este tipo de corrupciones que consideran poco importantes Pero que son gravísimas a los ojos de Dios Porque lo que hacen es crear esa inseguridad total De cara a la gente, de cara al pueblo Que vive oprimido por un sistema que parece que sea de libertades Pero que al final con esta forma de corrupción Se convierte solo en eso En un sistema de corruptelas Que por desgracia tenemos tanto en nuestro país y fuera Y el Evangelio Hoy es Jesús Recordemos que estaba hablando Ayer lo veíamos Nos hablaba de que él era el señor del sábado Estaba escandalizando a los fariseos Los fariseos entonces al salir de la sinagoga Y después de todo esto Planean El modo de acabar con Jesús No les interesa Jesús Es un hombre que se hace Dios Y entonces dice que se va de allí Jesús Y muestra realmente esa divinidad Dice que muchos lo siguen Y por los sitios donde iba Iba curándolos a todos Pero les decía a todos que no lo descubriesen ¿Por qué? Recordemos Esto es lo que se llama el secreto mesiánico ¿Qué es el secreto mesiánico? Es esa mentalidad de Jesús Que no sepan Que no se diga Que él es el Mesías ¿Por qué? ¿Por qué es un secreto? ¿Por qué no se ha de decir? Porque la mentalidad del pueblo Es que el Mesías tenía que ser El rey de Israel Pero el rey físico El rey que se opondría a los romanos El rey que haría la guerra El rey que gobernaría con mano de hierro El rey de Israel Que haría de Israel Un estado independiente Un rey político Y Jesús no es nada de eso Es el rey que ha venido a liberar Al pueblo Pero no de los romanos Lo ha venido a liberarlo Del pecado y de la muerte Para darle la vida eterna Para librarlo del infierno Para librarlo de la condenación Para darle la auténtica libertad De hijos de Dios Y eso el pueblo No quiere entenderlo Por eso no quiere que lo vean Como ese Mesías político Su mesianismo es otro Es aquello que dirá Cuando es juzgado Antes de morir en la cruz ¿Eres rey? Sí, lo soy Pero no soy rey de este mundo Si fuera rey de este mundo Enviaría mis legiones Legiones de ángeles Pero no es rey de este mundo Y precisamente viene para dar su vida Por cada uno de nosotros Y entonces Dice aquí El Evangelio Se cumplió lo dicho Por medio del profeta Isaías Mirad a mi siervo Mi elegido Mi amado En quien me complazco Sobre él pondré mi espíritu Jesús Que tiene todo el espíritu de Dios Porque es Dios mismo hecho hombre Para que anuncie el derecho a las naciones Aquí hay una de las cosas Que a mucha gente le fastidia y mucho La iglesia no ha de hablar de derecho y de justicia ¿Cómo que no? Si Jesús lo que hacía es precisamente Denunciar el pecado y la injusticia Y sobre todo de los poderosos De los fariseos De los hipócritas No de los romanos De los nuestros Y entonces Es lo que no gusta Eso es Ser rojo Eso es ser De los malos Eso es Hemos de pedir por la conversión Recordemos aquella anécdota Antigua De aquí de Barcelona Cuando León XIII Hace aquella primera encíclica social Buscando el bien de los trabajadores Y contra el capitalismo salvaje Que se estaba instaurando Con jornadas larguísimas Y durísimas Y con los niños trabajando Desde los siete años Y como propone una serie de medidas Y hubo una doble reacción La reacción de los buenos empresarios Que eran pocos Los empresarios católicos de verdad Que entonces empezaron a hacer escuelas Dentro de las fábricas Empezaron a suavizar las cosas A dar de los derechos Que el Papa iba pidiendo Transformar las fábricas Y después de aquellos liberales Incluso que se le decían algunos católicos Y entonces en las mejores parroquias de Barcelona Mejores entre comillas Pues se hacían las novenas Por la conversión del Papa Rojo El Papa se había vuelto comunista ¿Por qué? Por defender la justicia y el derecho El Papa comunista ¿Desde cuándo el Papa es comunista? Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será Y así hemos de ver a Jesús Que está Anuncia el derecho a las naciones No lo hace chillando No lo hace Como hacían los vendedores De cosas Que lo hacían gritando en las calles Como hasta hace poco tiempo Que se cogían los altavoces Y se gritaba en las calles Los vendedores No lo hace así No porfiará, no gritará Nadie escuchará su voz por las calles No irá gritando así Como los vendedores de cualquier cosa La mecha vacilante no la apagará La caña cascada no la quebrará Hasta llevar el derecho a la victoria ¿Y qué es el derecho en la mentalidad de Cristo? Es buscar el bien Ese bien que es la auténtica ley de Dios Ese bien que lleva a cambiar Que lleva a la auténtica justicia Y en la justicia, en el sentido evangélico Pasa por la santidad No hay justicia sin santidad No hay justicia si uno no se acerca a Dios Para comprender cuál es el bien que Dios quiere Que es el bien mejor para cada uno de nosotros Gracias por ver el bien que Dios quiere